Vamos ahora a hablar un poco, a echar un vistazo a través de todo ese tiempo a los desaparecidos muertos del régimen de Castro. De algunos hemos ido conociendo qué fue lo que realmente les pasó y otros no. Muchos siguen siendo un gran misterio. Vamos a tratar de averiguar un poco más, de conocer un poco más en la noche de hoy. Huberto Mario está con nosotros aquí en el programa, como ustedes saben es periodista. Trabajó para la Embajada de Cuba en Venezuela. Hay una larga lista, algunos se sabe, otros no. Algunos que estuvieron con el régimen o aparentemente estuvieron con el régimen hasta el momento de su muerte, otros que no. Vamos a ir a comenzar. Camilo Cienfuegos, por ejemplo. Bueno, casualmente ayer yo conversaba con el coronel Matías Faría, que fue uno de los encargados de salir a buscar a Camilo en el avión. Y me contaba cómo llegó el difunto Almeida a la DAFAR, a lo que dejó hoy la DAFAR en aquel momento. Y a grito limpio le dijo, teniente, cuando aquello feriera teniente, Faría, hay que buscar a Camilo. Sale a buscar a Camilo, prepara una escuadra. Y entonces él fue, Faría fue a la oficina de Almeida y le preguntó, bueno, dame los códigos, dame la ruta. Y le dijo, oye, salir a buscar a Camilo y la televisión tiene que transmitir y grabar que tú estás buscando a Camilo, punto, no pregunten nada más. Y entonces él me hace la historia de que, por supuesto, y aquí se ha contado en Miami, personalidades como Huermato y otros que estuvieron al lado de Camilo, que mataron a Camilo. Camilo no se perdió en ningún lugar. Y esa es la historia que el régimen ha tratado de cambiar con todos estos maratones, los 28 de octubre, una flor para Camilo y los ideales de Camilo y el Che. Pero yo creo que sí, que la verdad está del lado de acá, que a Camilo, él se quitó a Camilo de encima y dice, muchos coinciden que fue Ramiro quien mató a Camilo. Fue Ramiro Valdés, sin duda la duda es una muerte oscura. ¿El Che Guevara? El Che, ya después que llega a Cuba y, bueno, hay que recordar que es el primer comandante, es decir, ascendido a grado de comandante en la Sierra Maestra. El Che siempre tuvo contradicciones internas con Fidel Castro. Se va disgustado con Fidel. Y por ahí andan algunos ex guerrilleros. Hay quien dice que lo mandó a morir. Que lo mandó a morir a Bolivia porque sabía que Fidel supo siempre que era un callejón sin salida esto que se pretendía el Che en Bolivia. ¿Por qué se lo quería quitar? Se lo quería quitar porque una vez que muere Camilo, y yo nací después del 59, pero una vez que muere Camilo, yo creo que el Che asumió esa popularidad. A pesar de ser un tipo tan siniestro, un hombre que fusiló a tanta gente, pero yo creo que para el pueblo ignorante de Cuba, que en aquel momento era muy ignorante ese pueblo, el Che llegó a asumir la popularidad de Camilo. Y entonces se quitó, de alguna manera tenía que quitarse al Che de encima. ¿El pueblo realmente se ha creído todas estas muertes? ¿Se ha sido muy ingenuo? ¿No ha querido creer? ¿Qué ha pasado? El pueblo se lo ha creído o no. Recuerda que la bibliografía que nosotros tenemos en Cuba a partir del año 59 y después de estas muertes, es que el Che es la última Coca-Cola del desierto, que es un hombre muy bueno. Y los hijos todos fueron criados por Ramiro Valdés, que es su padre, su tutor. Y en definitiva, y Celia también los crió mucho tiempo. Y yo creo que ellos saben que mandaron a matar al padre, pero no lo pueden decir. Celia, lo acabas de mencionar, Celia Sánchez. Celia muere de cáncer, según ellos. Ella fumaba mucho, pero Celia, hace unos años me contaron en Venezuela, y no en Cuba, en Venezuela, cubanos que también son del exilio cubano, pero en Venezuela, a Celia él la dejó morir. Fidel la dejó morir, sí. Ya eran pocos los tratamientos, ya era poca la atención, ya ella no estaba, no era asidua de Fidel en su casa. Fidel tuvo una casa... Esa versión que dicen que si hubo una muerte que Fidel sintió fue la de Celia, ¿la crees? Bueno, yo vi el acto de despedida del duelo de Celia Sánchez, que lo despidió Armando Jarre, y yo la única vez que le vi, a lo mejor eran lágrimas de Cocorilo, la única vez que he visto llorar a Fidel fue ese día. Pero personas que conocieron a Celia de cerca me han contado, incluso aquí hay una persona que vive aquí en Miami hace muchos años, que Fidel la dejó morir, se desocupó de ella, por decirlo de alguna manera. Vamos a otro, Danilo Anderson. Danilo Anderson fue fiscal general de Venezuela, fíjate que estamos haciendo un paralelo, y por eso yo quería abordar este tema. Y hasta en esto, el chavismo y Hugo Chávez y sus seguidores más cercanos, han imitado al régimen y las cosas de Fidel Castro. Danilo Anderson cuando está en el Tribunal Supremo de Justicia, que es el fiscal general, por decirlo correctamente, él tiene algunas contradicciones con Chávez, porque él quería de alguna manera que la oposición tuviera alcance, tuviera acceso a poderes jurídicos, judiciales, y Chávez le dijo que no. Y entonces comenzó en esa lucha interna y lo mataron, hicieron un atentado, porque Danilo Anderson muere de un atentado, están culpando a dos venezolanos que dicen que andan por acá, pero también están culpando a otros venezolanos que conocemos, y ninguno de ellos tiene que ver con este asesinato. A Danilo Anderson lo asesina un comando en el cual participa de alguna manera Freddy Bernal, que después te puedo hablar de esto con detalle. Personaje. Mauricio Bishop. Un hombre que fue adoctrinado por otro difunto de Fidel, por Barba Roja, Mauricio Bishop, que es el presidente, el primer ministro de Granada, cometió errores, no llegó a coincidir con lo que le exigía Manuel Piñeiro, y le tocó no tener esa ayuda de Cuba, a pesar de la famosa guerra en Granada, y los sucesos, pero quedó. En algún momento dentro de esos tiros una bala perdida la alcanzó y no fue una bala americana. Él tenía un comando de inteligencia cubana desde que él asumió la presidencia de esa isla. Una muerte muy extraña, y lo mencionaste con el sobrenombre y con el nombre, Manuel Piñeiro, Barba Roja. ¿Quién fue y cómo muere? Mira, Manuel Piñeiro llegó a ser, junto a José Abrante, a Pepe Abrante, dos de los hombres más poderosos de Cuba. Fíjate, cuando Manuel Piñeiro ya está en el segundo frente, desde el segundo frente oriental ya Manuel Piñeiro está organizando lo que es hoy, que está cumpliendo 53 años, el Ministerio del Interior y los órganos de inteligencia. Él es el fundador de los órganos de inteligencia de Cuba desde la Sierra Maestra. Cuando llega la revolución, sigue trabajando, pasa a ser el jefe de inteligencia por encima de Ramiro, pasa a ser el jefe del Departamento de Operaciones Especiales. Y en el año 74, Fidel le da la tarea de crear el Departamento América, que no es otra cosa que el adoctrinamiento en América Latina. El Departamento América, les recomiendo, y ahora a ver si me ayudas con el nombre, el hijo del creador de prensa latina, Massetti. Massetti, Massetti, Massetti hijo, publica un libro que habla muy claramente, especifica por qué fue parte de eso. Claro, porque el Departamento América, yo pertenecía al Departamento América, la labor mía en Venezuela y en otros países ha sido el adoctrinamiento, y quien te dirige es el Departamento 7, que es el departamento que atiende el Departamento América y valga la repetición. ¿Qué pasa con esto? Que cuando Barbarroja comienza ya en el Departamento América a organizar los grupos subversivos de la izquierda latinoamericana, los entrenamientos son en Cuba, en la cordillera de los órganos, en la unidad militar del PITI, en las estaciones de Punto Cero, que hay unidades militares. Ya él comienza a... y Manuel Piñeiro llega a ser el primer alumno de la Estasi, después de la revolución, el primer cubano que se forma en la Estasi Alemana, es Manuel Piñeiro. Pero comienza el narcotráfico, comienza el vínculo de Fidel Castro con el narcotráfico colombiano. Y entonces había que meter la droga en Cuba para que pasara para acá la droga. Y ellos hacen un teatro con una empresa cubana que se llama Antillana de Acero, que está en el Cotorro, que supuestamente toda la droga la iban ahí a incinerar. Lo que estaban incinerando ellos allí era chatarra. Verdaderamente esa droga ni se había sacado de los paquetes y tomaba rumbo de los Estados Unidos. Manuel Piñeiro estaba metido en eso, los de la Guardia estaban metidos en eso, José Abrante estaba metido en eso. Cuando Daniel Ortegas gana en su primer mandato en el 79, cuando después gana la Chamorro, Fidel comienza a desconfiar del trabajo ideológico y de la fuerza que venía desarrollando Piñeiro Lozada al frente del Departamento de América. Comienza a no creer como creía antes en Manuel Piñeiro. En marzo del 98... ¿Qué conexión hay con Nicaragua y que haya dejado de creer en Piñeiro? Porque Piñeiro tiene un sistema revolucionario subversivo en América Latina donde está levantando los movimientos de izquierda, el Frente de Liberación para Bruno Martí, todos los frentes. Y a Fidel le interesaba, una vez que Daniel había estado cuatro años, que Daniel continuara. Y le dio esa misión a la misión de inteligencia cubana, al grupo de trabajo que estaba operativo en Nicaragua. Y también le dijo a Daniel, no hagas elecciones que las vas a perder. No hagas que las vas a perder. Y ahí estuvo muchos años metido, que iba, venía, iba, venía, Manuel Piñeiro Lozada. ¿Muere como muere? La muerte... Muere en un accidente, celebrando los 40 años. Había salido de una recepción... Había salido de Jessy Bonet y del Laguito en un brindis, en una borrachera, en un homenaje por los 40 años de la fundación del Segundo Frente. Aparece una pequeña nota con su muerte en el periódico oficial. Sí, aparece una nota, pero lo importante es esto. Vamos a esto. Cuando se produce el accidente, desaparecen el carro. El Lada lo desaparece. Si no lo lleva una grúa a un lugar para que lo arreglen, no, lo desaparecen. Pero además, pasan una nota interna a la inteligencia cubana, a todos los departamentos. No comentario sobre la muerte del comandante Piñeiro. Tengo, me quedan varios nombres, y te pido que seas breve. Abrantes y Ochoa, vamos a tratar de ponerlos juntos, si te parece. Bueno, son de la misma causa. Como te decía, Abrantes, uno de los hombres más poderosos que tuvo Cuba, fue ministro del Interior, fue jefe de la inteligencia cubana, pero falla en el negocio del narcotráfico. En Abrantes te lo voy a decir en 20 segundos, porque yo conocí a uno de los reeducadores de Abrantes, que hoy se pudo ir de Cuba y vive en Venezuela hace muchos años, vive en el estado Falcón, en la ciudad de Coro, fundamentalmente, si no se ha mudado. Este hombre fue uno de los reeducadores, trabajaba en servicio. ¿Qué pasó con él? Cuéntame. Abrantes, lo que sucede con Abrantes después que cae preso, a Abrantes se le pierde su archivo personal. La inteligencia, la contrainteligencia militar, no puede apoderarse, no encuentra el archivo. Pasan los juicios, pasan todas las cosas en la corte y no aparece. Ellos tratan de interrogar, hicieron registro en la casa, hicieron registro en algunos oficiales de la ayudantía de Abrantes, no encontraron el archivo, archivo que no ha aparecido. Y hay un asesino cubano, que es el general de los pinchos duros, que es el general Alejandro Ronda Marrero, que tiene un hijo aquí, un hombre que ha matado a mucha gente en América Latina, fue el que mató a Somoza, fue el que dirigió el operativo para matar a Somoza, que le hace varias visitas a la cárcel de Guanajay a Abrantes. Y lo que le propone es que entregue el archivo. Y Abrantes le dice, yo no sé dónde está, en los días de estos desjuicios se ha perdido. Y me cuenta, Omar Esquijarosa se llama, lo digo al aire, este hombre que fue reeducador de Abrantes, le cuenta, en una de las visitas le dice, qué caro te va a salir Pepe que no aparezca los archivos tuyos personales. 72 horas después le dio un infarto y murió. De Ochoa hemos hablado muchísimo, se sabe la causa, hablábamos de la causa 2, la causa 1, la de Ochoa. Hay un personaje que supuestamente está vivo, mucha gente dice que ha muerto, es un cadáver político, sin lugar a dudas, que es Fidel. Mira, Fidel siempre ha hecho lo que le ha dado la gana, Fidel nadie lo puede dirigir, ni enfermo. Recordarás cuando él se cae, que él mismo cuando le ponen la anestesia local, él dirige la operación. Fidel está vivo, cuando se muera Fidel yo te lo voy a decir, Fidel está vivo, puede tener altas y bajas, se dedica a escribir, tiene un equipo de trabajo en el lago, allí en el laguito, en su casa, donde está Cati Busca Blanco, la periodista que escribe el libro, hay un grupo de gente que pasa a leer los periódicos con él, a desayunar. Fidel es un cadáver político, como bien tú dices, pero la presencia de Fidel todavía Raúl la respeta. Es secreto de Estado, es decir, el otro día, hace unas horas, salió cuando muere Eugenio Yor, él saca una nota en el grama que se enteró por el periódico, es decir, no le hacen, no lo molestan con esas noticias, pero sigue presente. ¿Y quién lo va a eliminar? ¿Y Chávez cómo muere? Esa pregunta es difícil de responder, porque Chávez, yo tengo una sobrina que se trata en el CIMEC, y el año pasado no pudo ir al CIMEC, porque cerraron el CIMEC para todo el mundo, solamente para tratar a Chávez. Y me dice mi hermana, la mamá de esta sobrina mía, que nació sin la membrana y alina en los pulmones, y tiene tratamiento desde niña ahí, que nunca supieron si Chávez estaba de verdad en el CIMEC o no. Porque aparecía un lugar completamente vacío, no se veía ni mover, hasta que determinaron que los pacientes salieran de ahí. Chávez muere, lo que tengo yo, mucho antes del 5 de marzo. Huerto, muchísimas gracias, por haber estado aquí con nosotros. Ahí lo tenía Huerto Mario, periodista. Vamos a la pausa y al regreso, los candidatos presidenciales en Colombia tratan de romper su virtual empate de cara a la segunda vuelta electoral. Pero ahora, los dejo con el escándalo por acoso sexual que involucra a un médico cubano de la misión oficial en Brasil. Otras tres mujeres han acusado por presunto asedio sexual al doctor cubano Luis Enrique Madruga de la misión oficial Más Médicos de Brasil. Ya son seis las pacientes que aseguran que Madruga tocó sus partes íntimas más tiempo de lo que lleva a un examen ginecológico normal. El médico será acusado formalmente la semana próxima por el delito de violación sexual mediante fraude.